Otras días, como a poco, de los sabías, como el 12, pero es que le hagan, si te olvides de, no te comienes, me regalando, te dando el tiempo, y vas diciendo, sin saber que me pasan y estoy muriendo. Y este es por donde estoy jugando con mi cara a la cara, de que cuando estas corretes de la mirada, besando mi infección de forma intensiva, así que pues si me descanso, vuelve a estar en casa, No te pasas tú, así que os pido atacarla Y de ti buscaré hasta que la cruz de la guerra Ya veo tu alma, mi hija, mi hija De la tierra que me despegó, así que vamos a mi hija El mundo es mío, y yo me lo creo Encima, negro, y no me lo tengo Y de esa pico, no hay que ser algo ni dormido Porque si que será vida, no estaría tranquilo Llena de capullo, llena de dinosaurio Si te voy a soltar, si te voy a decir algo No te gusta lo que hago, ya no usas tú Invertido en un demirio, en tu espiritual En el sílice y en la ciencia, no pasa nada Estate tranquilo, yo ya estoy en tu casa Salas, fuera, indica la pared No te toca, abranc, se dice que no vas a ver Cerro de la hoja, cerro de la hoja Cerro de la hoja, cerro de la hoja Cerro de la hoja, cerro de la hoja La 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 ¡Suscríbete al canal!